Soy Ana Roque Martínez, soy de la Ciudad de México. Primero, yo cursé con un embarazo algo complicado y entré a VidaFay. Primero porque mi amigo, el doctor Víctor Aguadili, él me presentó un producto, me dijo toma 10 gotas cada 8 horas una semana y después disminuye la dosis a cada 12 horas. 10 gotas cada 12 horas. Lo tomé por el tiempo que él me indicó. A la semana yo ya no tenía dolor articular. Por el mismo embarazo no lacté a mi bebé, entonces estuve en estancamiento. Y con el Itoxify empecé a metabolizar, empecé a regular mi metabolismo otra vez. Y empecé a... él me platicó de los planes de compensación. No me interesaba hacer una red después de una mala experiencia en otra empresa. Le dije adiós a las redes, adiós. Después de ver que él empezó fácilmente a escalar los rangos, le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le estás haciendo? En primera, cuando me presentó el plan de compensación, vi que eran pocos rangos. Le digo, oye, esto está muy fácil. Y yo dije, inscríbeme. Y empezamos a trabajar. Empezamos en Saltillo. Y fue como empecé a sumar puntos. Sin darme cuenta, yo ya era máster. El crecimiento que he tenido en VidaFay se debe a que lo he hecho con gusto. El día en que me dieron el nombramiento de Premier, yo hice un compromiso con mi equipo. Que voy a ayudarlos a crecer, a ser fundadores de esta empresa. Me ha inspirado muchísimo VidaFay. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.